Granma se coronó campeón por tercera vez en los últimos cinco años en series nacionales. Los alazanes destronaron a los cocodrilos en un trepidante sexto partido que finalizó con un cerrado marcador de seis carreras por cinco. La capacidad de reacción de los alazanes de Granma en este peleón fue una clave importante. En ningún juego tiraron la toalla aunque estuvieran por debajo en el marcador. Nuevamente se cumplió la cábala del domingo. Los tres títulos granmenses han ocurrido el mismo día de la semana. ¿Coincidencia? Lo cierto es que Granma es el mejor equipo de los últimos cinco años de la pelota cubana. Guillermo García se convirtió en el héroe inesperado de la postemporada y fue declarado el MVP de la final. El joven granmense decidió el partido en la parte baja de la novena entrada con base llena sin aho al conectar un largo batazo ante Yonder Martínez para que Raico Santos anotara la carrera decisiva. Pero Granma tuvo otros héroes. El trío formado por los primos Santos y Osvaldo Abreu produjo 30 de las 34 carreras de su equipo en el playoff. Una barbaridad. La explosividad de los jardineros más la pimienta del tercera base contribuyeron en gran medida al campeonato de los alazanes. Otra vez Lázaro Blanco resultó el caballo de batalla desde la lomita con cinco victorias en los playoff. El derecho de Yara se mostró inmenso en cada una de sus presentaciones para reafirmarse como uno de los mejores lanzadores de Cuba. La magnífica defensa de Alec Kemmer Sánchez con varias asistencias espectaculares desde el jardín derecho. El tino de Iván Prieto detrás de Jón y el liderazgo de Carlos Benítez también resultaron fundamentales en el triunfo. Carlos Martí, sin hacer mucho ruido, se ha consagrado como un timonel ganador con sus tres coronas. ¿Le alcanzará para dirigir nuevamente al equipo Cuba? Punto final a una serie larga, atípica y accidentada, pero que se concretó. Y ese es el mejor resultado. Finalizó la 60 Serie Nacional, pero el béisbol no se detiene. Regresará la polémica porque el cubano respira pelota. A la vuelta de la esquina, la Copa del Caribe y el Preolímpico.